Con una inversión que superó los 240 millones de pesos, la Municipalidad Osorno pudo hacer realidad la sentida aspiración que tuvieron miles de personas que practican las más variadas disciplinas deportivas, luego de inaugurar oficialmente la Casa Municipal del Deportista. La moderna infraestructura, dotada con salas de sesiones, oficinas, bodegas, cocinas, servicios higiénicos y otras comodidades, se construyó en el sector de ovejería, en las inmediaciones de la plazuela Fermín Viva Z, donde poco a poco este sitio eriazo se ha ido convirtiendo en el centro cívico de las organizaciones sociales de la ciudad. El alcalde Jaime Bertín, los concejales y los deportistas encabezaron la ceremonia de inauguración de este importante centro de eventos para la ciudad. Lo hemos ido mejorando a todos, le hemos construido sedes sociales, le hemos mejorado las sedes que tienen, hemos hecho un gran esfuerzo, pero faltaba esto, faltaba la Casa del Deporte Municipal, una casa que identifique a los deportistas, un lugar de encuentro, un lugar grande donde pueda la gente venir con mucha seguridad y motivarse en sus quehaceres. Y yo creo que eso lo escuchamos, el Consejo lo aprobó y simplemente deseamos andarse toda esta hora maravillosa que hoy día está al servicio de toda la gente del deporte. El jefe comunal aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo realizado por los funcionarios municipales que han permitido ejecutar grandes proyectos con un amplio sentido social. Hemos hecho un trabajo intenso, yo me siento muy orgulloso, no por mí, sino que por el trabajo que han hecho los funcionarios municipales, yo quiero aprovechar la oportunidad, si ustedes me permiten, le darles las gracias a todos los funcionarios municipales que han hecho un tremendo esfuerzo para sacar las cosas como lo hemos hecho a propósito. Peleamos todos los días, le exigimos todas las cosas que hay allá, pero aquí tenemos el resultado. El resultado es, mira, la Casa del Folclor, la Casa del Adulto Mayor, lo que ves acá. Para el lado que nos demos vuelta tenemos obras donde hemos cortado y vemos muchas cosas que no hemos cortado la cinta, por ejemplo, en la acción de las calles, las veredas, no lo hemos hecho porque ya la gente como que le da lo mismo. Los más felices con esta nueva obra fueron quienes cada día a día desarrollan alguna disciplina deportiva o están vinculados con clubes deportivos que desde ahora tendrán un lugar digno donde desarrollar sus actividades, capacitaciones, charlas e incluso eventos de camaradería. Está mucho mejor porque igual a la ayuda de todos los deportistas a reunirse y no en otras partes y ahora como que se pueden juntar todos y no hacerse el problema de juntarse en una casa o en otro lugar. Es una solicitud, es una petición de los propios dirigentes. Yo creo que era una necesidad que pudimos conocer y con la cual pudimos compartir también muchos años. Y lo bien lo decía el señor alcalde, trabajar en condiciones bastante reducidas muchas veces. Y bueno, aquí están. Yo creo que se lo merecen los directivos. El deporte es un elemento muy importante también para el desarrollo, para ser ciudad. Por lo tanto yo creo que hoy la alegría que tienen los dirigentes es muy grande, me uno a ello. Me siento orgulloso más aún que viva aquí en Nuevo Ejería que se inaugure esta casa tan beneficiosa que va a ser para los deportistas. La verdad las cosas que con esto nuestro alcalde demuestra lo que ha hecho por la ciudad y en realidad es un respaldo para la gente que practica el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!